¿Cómo se te ocurrió esta imagen de poder llevarle a otros la misma posibilidad que vos tuviste? Bueno, y continuamos con Saúl Masicic y su interesante historia de vida. Ya habíamos quedado en que nos ibas a contar cómo se te ocurrió esta imagen de poder llevarle a otros la misma posibilidad que vos tuviste. O sea, generar los medios para que esas personas consiguieran un trabajo. Porque, bueno, estábamos contando también que vos tuviste bastante dificultad para acceder a un trabajo. Entonces, ¿cómo fue ese intervalo entre buscar trabajo y convertirte en un interesante emprendedor? Exactamente. Cuando una persona con discapacidad tiene una profesión, más o menos puede llegar a tener alguna participación en la producción social. Es decir, puede trabajar más o menos. El tema es que cuando se inventó la computadora y aparecieron los analistas del sistema, yo que era analista de organización y métodos, que era una profesión sin computadora, me quedé desocupado. Las empresas que yo atendía no me contrataron más. Era más barato, más económico y más rápido y más eficaz. La computadora con esos otros ingenieros del sistema y ya acabó. Así que quedó desocupado. Estuve siete años tratando de conseguir un trabajo formal con un currículum así, que yo creí que iba a conseguir fácil. No lo conseguí porque tenía discapacidad, porque ya tenía 55 años. Y bueno, viví de trabajos esporádicos, volví un poco a la pobreza, bajé de esa clase social. Y bueno, tuve que vender los coches, todo para mantener la familia y sobre todo para que mis hijos siguieran el estudio que yo les había dado al principio. Así que en ese estado de cosas estuve siete años semidesocupado. Y ahí fue cuando se me ocurrió, hice una reunión de familia y nos pusimos de acuerdo con mi señora y el mayor de mis hijos, de que íbamos a vender la casa y que con ese dinero íbamos a ver a ir emprendimientos. Y para vivir, nos íbamos a vivir al fondo de la casa de mi suegra. Ni te cuento de contenta que está mi suegra. Nos fuimos al fondo. Me imagino. Y agarramos ese dinero. Y vos también, ¿no? Te diré que vivir con tu suegra. Entonces agarramos y yo como soy analista, ¿qué hice? Hice un estudio de mercado y en el año 1998 llegué a esta conclusión. Punto primero. La gente, para variar, la mayoría no tenía buena plata. Entonces la mayoría querían precios económicos y comer lo más económico posible. Pero también con buena calidad. En la jerga nuestra le decimos, quiere caviar con bolsillo de mortadela. Pero bueno, nosotros buscamos un intermedio de eso. Y puse una panchería, que al principio era atendida por mi señor y mis tres hijos y yo. No nos fue bien, porque había ahí en el hall de retiro buenas pancherías. Entonces, ¿qué hice? Fui, hice curso de microempresario, curso de comida rápida, lo hice con mi hijo, ¿no? Y después fuimos al microcentro, hicimos la universidad de la calle. Recorrimos todas las pancherías más prestigiosas que hay ahí en el microcentro, que hay muy buenas. Tratamos de captar qué es lo que estaban haciendo. Tratamos de mejorar esa información que teníamos y volcarla en nuestro emprendimiento. Y así nació Disca Punch. ¿Por qué? Porque ya pude alquilar un local, porque se hizo rentable. Y después pude alquilar uno más grande, que se desocupó, que era una farmacia. Inmediatamente alquilé. Disca Punch en retiro. En retiro. A propósito, ¿podemos ir viendo unas imágenes como para graficar un poco esta...? Bueno, sí, estamos en el interior del hall de la estación de trenes de retiro lineamente. Ahí tenemos, mirá las imágenes. Bueno, muy bien, ahí estamos. Y en ese lugar empecé a tomar gente con discapacidad. No faltó entre mis amigos, familiares, que alguien me dijera, te vas a fundir, ¿quién va a ir a comer mirando desgracia? Sin embargo, yo seguí para adelante y yo tengo clientes que vienen y me dicen, venimos a consumir acá porque la plata que gasto en mi consumo, una parte tiene una función social. Y eso hizo que Disca Punch hoy en día, en retiro, es la panchería con más público, con más clientela, etc. Así que nos pusimos muy contentos. Pero, ¿qué pasó? Un día viene el encargado y me dice, Saúl, hay tres cajas de alfajores llenas de solicitudes. Pasan la gente con discapacidad frente a la panchería y piden trabajo. Y no hay vacantes. Eso hizo que yo hiciera una reunión. Y yo pienso que Evita desde el cielo me iluminó, porque en casa pensaba, ¿cómo hago yo para crear más fuentes de trabajo? Y agarré y cité a los profesores míos de los cursos de microemprendimiento, a los profesores míos de las comidas rápidas, más a las primeras personas con discapacidad que me acompañaron y que también se capacitaron, hice una reunión a lo argentino, con un gran asado en mi casa, y después dije, bueno, ¿cómo hacemos para generar más puestos de trabajo? Y ahí surgió la idea de formar la Asociación Microemprendimientos Solidarios, que se ocupa de abrir emprendimientos para gente con discapacidad. Y ahí surgió también la idea de presentarnos licitaciones públicas. Vos sabés que la mayoría de los locales que tenemos lo ganamos por licitación pública, por oferta económica y no por discapacidad. Porque en aquel entonces no existía la ley 26.378, artículo 27, que da un montón de beneficios. Entonces lo tuvimos que pelear cuerpo a cuerpo con la competencia. Fue así que, bueno, ganamos dos locales, abrimos un bar en San Isidro, Disca Bar, a todos le pongo disca, Disca Bar. Abrimos otro en Martínez, Disca Trap, discapacitados trabajando, con velarca porque algunos de los desgraciados me dicen que con velcortas son travesti. Somos discapacitados solamente. Así que, bueno, abrimos ahí en Martínez también y así después fuimos abriendo otro que es Dar, discapacidad artesanía regalo, en el hall de Retiro, ya en un stand chico de vidrio, en el medio del hall. Abrimos también una orferrería en el tren de la costa de San Isidro, en la estación de trenes. Vos fijate cómo toda mi vida se relaciona con los trenes. Con los trenes. Y ahora hace poco abrimos... Ahí te veíamos alguna imagen también con la foto de esos trenes. Y bueno, ahí abrimos también un taller que yo estoy muy orgulloso de haberlo hecho, que se llama Puedo Solo. Lo maneja el discapacitado Juan Carlos Barlaro, que es un hemiplejico, que hace elementos que facilitan la autonomía de la vida diaria del discapacitado. A mí, por ejemplo, ya tengo un plato para comer con una sola mano, que tiene un cuchillo curvo. El plato tiene tres agujas quirúrgicas, donde yo, por ejemplo, clavo la milanesa, agarro el cuchillo curvo, que la punta tiene el tenedor, corto. Y la milanesa no se mueve, porque está agarrada a las agujas. Y el plato tampoco se mueve, porque abajo tiene una banda de goma que no lo hace deslizante. Impresionante. Entonces, puedo comer tranquilamente sin pedirle ayuda a nadie. Lo vamos a invitar a este creador. Vos no sabés lo que es comer sin que te corten la comida. Me imagino. Porque vos, a mí me ponía un bife. Estaba mirando el pedacito con la grasita que me estaría gustando, venía la persona que me ayudaba y me daba otro pedazo. Claro, terminás comiendo lo que quiere el otro. Claro. Y aparte yo lucho mucho por ser autosuficiente. Trato de no pedir que me ayuden, porque eso hace que yo desarrolle mi resiliencia. Dos preguntas, porque se va ahora y me gustaría que entre lo importante también que ocurrió en estos últimos días. ¿Qué pasó en estas últimas semanas? Bueno, en el año 2015, desde que empezó el 2015, empezamos a comer los panchos más amargos. Pasó que el juicio que le hizo el Estado a TVA, al grupo ciprileano, terminó este año con... dejaron sin efecto todos los contratos de todas las organizaciones satélites de TVA, de este grupo inversor. Entre eso estaba el alquiler de los locales del hall de la estación de tres de retiro Línea Mitre, donde está Dijapanche. Y de repente me enteró por una nota que el contrato de alquiler quedó sin efecto. En ese momento, desde enero hasta marzo, unos vivos, entre comillas, inversionistas, inescrupulosos, discriminatorios, que querían colocar la exclusividad gastronómica en el hall de retiro. Es decir, querían tener el monopolio gastronómico, empezaron a hacer maniobras, a intimidarnos y a hacer presión para que le vendiéramos el local o que nos fuéramos. Porque la aversión era o me lo vendés o no te renovamos el contrato y vas a quedar en la calle. En cambio, si me lo vendés, por lo menos... Junto a vos, quedarían en la calle o hubieran quedado en la calle todos tus empleados. Tengo 11 empleados. Pero afortunadamente, te apuro un poco porque ya nos queda poco tiempo, ¿no? Afortunadamente hubo una respuesta, ¿no? Sí, yo... Una respuesta positiva y hoy se ha logrado por lo menos salir de esa situación. En la angustia que tenían mis empleados y yo también, mi desesperación, bueno, le tengo que agradecer... Yo te decía, ¿a quién le voy a agradecer? Y te vas a dar cuenta a toda la gente que toque. Le tengo que agradecer a la presidencia de la Nación. Obviamente, Cristina Fernández de Kirchner, a la secretaria Mariana Larroque, al abogado asesor de la presidencia, Augusto Vilar, también al ministro de Interior y Transporte, Florencio Randazzo, al presidente de Operadora Ferroviaria de la Sociedad del Estado, que es la que alquila ahora, que está a cargo de Ignacio José Casasola, a los secretarios de este funcionario, que son Federico Gómez Aubone y Esteban Weiss, al CONADIS, a Silvio Abersanelli y al licenciado Daniel Wersi, al Ministerio de Trabajo, a Lucila Luzardo y al doctor Roberto Ramos, a la mesa del Diálogo de Discapacidad, a cargo de José María Constantini, y también a la presidenta del Museo de Vita, Cristina Álvarez Rodríguez. Toda esta gente es lo que yo, personalmente, la gestioné para que pudiera continuar Discapunch. Y a este envío el mío, por internet, por las redes sociales, por las ONG de la discapacidad, por el colectivo social de nuestra asociación, bueno, tuvimos una decisión multitudinaria, casi de toda la sociedad, que le dijo que no al monopolio gastronómico. Cambian cosas para mejor en nuestro país. Sin duda, creo que el tema discapacidad ha cobrado un empuje durante estos últimos 10 años impresionante. Y me parece también que lo bueno es que nosotros estamos a tiro, las personas con discapacidad, para hacernos cargo de ese empuje, de ese envión, porque si no estuviéramos nosotros reclamando nuestros derechos, eso no podría ser. Así que, Saúl, te voy a invitar nuevamente, porque esto, tu historia y todo lo que vos desarrollás, da para varios programas, no un programa solo. Pero te agradezco enormemente que te hayas venido a este, nuestro primer programa de esta temporada, del 2015, porque grafica muy bien tu historia de vida y todo lo que has emprendido, realmente lo que es este programa, que es la inspiración que intentamos darle a las personas que nos están mirando. Muchas gracias. Mirá, y te quiero decir una sola cosa. El Congreso, desde el Senado, con tu persona, y desde la Cámara de Diputados, con Jorge Rivas y Marcelo... Marcelo... no me acuerdo de la bellilla... Marcelo Parra. Jorge Rivas y Marcelo Parra fueron los que me dieron el apoyo más grande que nosotros necesitamos. Y con esto se fortalecen los derechos de las personas con discapacidad y, en este caso, el derecho a trabajar. Bien. Saúl, para terminar, mirando la Cámara, ¿por qué no decís tu frase famosa esta de los vientos? Terminamos el programa. Hasta la próxima semana. La frase famosa viene cuando yo estaba en el subsuelo, en el peor de los momentos. Cuando soplan fuertes vientos, no busquemos refugios. Construyamos molinos. Gracias, Saúl. Hasta la próxima semana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!